Esta será la medalla que podrán ganar los que terminen la carrera del tercer aniversario de RUNING OOXACA. La cita es este domingo a las 8 de la mañana en el Parque Las Águilas de Plaza Oaxaca. Aquí te dejamos las 20 actividades que integran el bloque deportivo Lunes del Cerro 2019. Las competencias de diversas disciplinas terminarán el 18 de agosto y habrá off-road, trail, baile, pelota mixteca, escalada y mucho más. Previo a su participación en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, el surfista campeón del mundo en el 2017, Johnny Corzo, recibió un estímulo económico para seguir poniendo el nombre de Oaxaca en lo más alto. El 27 y 28 de julio se realizará el curso-taller de masaje en prevención de lesiones deportivas. La capacitación tendrá valor curricular y es promovida por la Facultad de Cultura Física y Deporte. Se dio a conocer la playera y la medalla que se entregará en la primera edición de la carrera Gela Getza 2019. La modalidad será trail y tendrá dos distancias de competencia, 8 y 15 kilómetros.